Ahora. Se lo contamos, el ISP aprobó esta mañana el uso de emergencia de la vacuna Janssen, la que está en la lista de vacunas de la Organización Mundial de la Salud. Todos los detalles a esta hora con Daniela González. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, hace muy poquitos instantes el Instituto de Salud Pública aprobó la utilización de emergencia de la vacuna Janssen, fabricada precisamente por la farmacéutica belga Janssen y por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson. Se trata de la quinta fórmula que es aprobada en nuestro país y que pasará a formar parte del calendario masivo de vacunación contra el COVID-19. Se supone que el gobierno ya había comprado una cantidad considerable de esta vacuna. Deberían llegar 500.000 de esta fórmula de la vacuna Janssen entre finales de junio o principios de julio. Es eso lo que está estimado por parte de la autoridad sanitaria. La noticia de hoy día es que se ha aprobado esta utilización de emergencia de esta vacuna, que tiene un grado de efectividad bastante considerable. Según señalaban las autoridades, fueron cuatro expertos los que estuvieron conformando este comité del ISP y se dispuso, se expuso, quiero decir, todas las cosas positivas y también negativas que tiene la utilización de esta vacuna que ya fue aprobada hace algunas semanas por la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, lo que se hizo ahora fue una homologación de esta decisión que fue tomada por la OMS. Esta vacuna, solo para contextualizar, ya es utilizada y ha sido aprobada en varios países del mundo. En Brasil, por ejemplo, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, México, Colombia y todos los países de la Unión Europea. Es una de las fórmulas más utilizadas, de hecho, en la Unión Europea. Por ende, esta vacuna debería formar parte del calendario masivo de vacunación dentro de las próximas semanas. Acá en Chile hubo un ensayo clínico, precisamente con esta fórmula, que fue liderado por la Universidad de Chile y también por el Hospital Ezequiel González Cortés. Allí se estudió todos los beneficios que tiene esta vacuna. En esta ocasión se expuso respecto a las características farmacológicas que tiene esta fórmula y también sobre los posibles casos adversos que, la verdad, según exponían los expertos, no son considerables. En los ensayos clínicos se observó que un 30% de los pacientes presentaron fatiga o dolor de cabeza, efectos muy leves que, en definitiva, se pasaron después de algunas horas de haber recibido la inoculación. Tenemos las declaraciones de Heriberto García, el director del Instituto de Salud Pública, corroborando esta información que les estamos dando a esta hora de la mañana. Revisemos esas declaraciones. Desde diciembre del 2020 y abril de este año, el ICP ha autorizado cuatro vacunas para el uso de emergencia en Chile. La primera es la vacuna de Pfizer, posteriormente la vacuna de Coronavac de Sinovac, y luego la AstraZeneca y CanSino. Todas estas vacunas fueron evaluadas y sometidas a la opinión de expertos acá en Chile. En el caso de Janssen, en cambio, se realiza un proceso que llevó adelante la máxima autoridad y entidad de salud a nivel mundial, que es la OMS. Y es por eso que nosotros hacemos esta homologación. En las otras, nosotros lo que pudimos hacer, dado que en el fondo íbamos en paralelo con la OMS, y ante la necesidad de tener vacunas, nosotros nos adelantamos y hicimos estas autorizaciones. Pero en el caso de Janssen, estamos homologando la autorización que dio la OMS, la precalificación que dio la OMS, y nosotros haremos nuestra resolución de autorización para ser usada la vacuna en Chile. La vacuna de Janssen tiene una particularidad, y es que necesita solo una dosis para lograr efectividad contra el COVID-19. Al igual, por ejemplo, que la vacuna de CanSino, que fue precisamente aprobada por el ISP el mes pasado de abril. Según la eficacia que se podía informar por parte de la mesa, este comité de expertos, se señala que la vacuna de Janssen, si es que hablamos de sus características generales, tiene una efectividad de un 66,9%, 14 días después de haber recibido la primera y única dosis, precisamente de esta fórmula. Si hablamos de casos severos más graves, esta vacuna tiene un 76,7% de efectividad, 14 días después de haber recibido la primera y única dosis, pero a medida que pasan los días, la efectividad va aumentando, porque a los 28 días después de haberse inyectado esta fórmula, las personas alcanzan un grado de protección contra el COVID-19 cercano al 85,4%. Por supuesto que en esta oportunidad expusieron más expertos, uno de ellos ahondó en la eficacia que tiene esta vacuna y por qué es segura, que es precisamente una de las razones que tiene el ISP para homologar la decisión que ya fue tomada por la Organización Mundial de la Salud hace varias semanas. Revisemos las declaraciones del experto en esta materia. Resultado del estudio clínico, podríamos hablar entonces de una eficacia general, primero contra el COVID-19, y el estudio fase 3, COP3001, demostró la eficacia de la vacuna contra COVID-19 para adultos de 18 años o más, incluidos también adultos mayores de 60 años, fue de un 66,9%. O sea, eso quiere decir alrededor de un 67% de eficacia. Muy bien del perfil contra diferentes variantes de esta vacuna. Las alternativas que tiene la vacuna de Janssen es que necesita un almacenamiento no tan bajo para lograr que sea efectiva. Entre 2, quiero decir, y 8 grados Celsius, tiene que guardarse esta vacuna para que dure tres meses. En el caso de que se necesite una duración más larga de la vacuna, hay que almacenarla a menos 20 grados Celsius, ahí alcanzaría un tiempo de dos años de vida útil. Eso es lo que informaban los expertos. Lo importante es que esta fórmula llegará a nuestro país a través de un cargamento de 500.000 dosis en una primera instancia y a través del convenio COVAX. Recordemos esta alianza que existe entre diversos países del mundo que busca entregar las vacunas de forma equitativa a la mayor cantidad de países del mundo, precisamente. Lo que busca la alianza COVAX es llegar al 20% de la población como mínimo de cada país del mundo. Y a través de esa alianza es que llegará esta vacuna dentro de las próximas semanas a nuestro país. Entonces, la vacuna Janssen de la farmacéutica belga Janssen y del laboratorio estadounidense Johnson & Johnson ha sido aprobada, más bien ha sido homologada la aprobación que otorgó la Organización Mundial de la Salud. Eso significa que ya se podría comenzar a utilizar a nuestro país cuando precisamente llegue. Se supone que esta fórmula debería unirse al calendario de vacunación masiva, comprendiendo que ya en julio comenzaría a inocularse a los menores de 18 años. Esas personas van a recibir la vacuna de Pfizer. Por ende, la vacuna de Pfizer debería destinarse exclusivamente a los menores de edad y la vacuna de Janssen, que ha sido aprobada el día de hoy, pasaría a formar parte de las personas rezagadas, a inocular a las personas rezagadas. La noticia entonces es que desde hoy día se aprueba la quinta vacuna, la utilización de emergencia de la quinta vacuna en nuestro país, Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, CanSino y ahora Janssen, que va a pasar dentro de los próximos días a formar parte del calendario vacío de vacunación contra el COVID-19. ¡Gracias!